Las botellas cuando no se separan correctamente, terminan tiradas en la calle o en los bosques, en los mares, en los ríos, en nuestros ecosistemas. El problema del vidrio como residuo es que no tiene valor en el mercado. En México se generan 3.1 millones de toneladas de vidrio al año y de esas 3.1 solo el 12% se reciclan. Cerón del Ciclo es un proyecto ambiental que lo que hace es transformar las botellas de vidrio. Si lo transformamos, el valor ya no es en la botella, ya no es en el residuo, sino en el trabajo. Se pueden hacer, por ejemplo, placas de vidrio, joyería o un producto decorativo. Aquí se separan, se clasifican por color, por forma, por tamaño. Paso número uno es lavarla y ya después, dependiendo del producto, es el proceso por el cual va a pasar. Y lo hicimos integrando a mujeres de distintas comunidades para poderlas capacitar y que ellas fueran artesanas de estos productos. Yo llegué cerrando el ciclo. Me pareció interesante que reciclaban el vidrio. Nuestra frase favorita es, aquí no existe el yo no puedo. Literal, les prohibimos decir yo no puedo. Yo decía, no debe de ser muy difícil, porque en primera da miedo que te vayas a cortar con el vidrio. Pero ya estando ahí, te das cuenta que no hay muchos riesgos. Por ejemplo, en el caso de Josefina, ella tiene mucha habilidad y le gustan mucho las plantas. Entonces, ella ideó el hacer de las botellas una maceta que pueda ser como un terrario. Te sientes realizada de alguna manera, porque puedes hacer lo que te gusta. Entonces, hacemos productos que comercializamos en nuestra tienda. También integramos los productos que hacen las artesanas. Nuestra fundación cree en sembrar semillas. Por eso impulsamos mucho a las mujeres, sobre todo a madres solteras que no tienen el apoyo de una pareja y que tienen que tener una forma de tener ingresos. Romper el miedo de emprender, porque sí se puede emprender, sí pueden tener su negocio y sí pueden ser sostenibles. Sí me cambió la forma de ver la vida, porque aparte de que estoy haciendo lo que me gusta, estoy obteniendo un ingreso. Y no todos tienen esa oportunidad de hacer lo que les gusta y ganarse la vida de esa forma. ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora!